A semanas para que se cumplan los 100 días del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, la Autoridad Nacional de Aduanas ha presentado dos denuncias en el Ministerio Público por supuestas irregularidades en la administración anterior. Taira Barzallo, directora de Aduanas, informó que continúan realizando auditorías. Todos los productos que se pagan con los pagos de impuestos se han realizado acordes a lo que establece la ley. En el caso de que encontremos irregularidades, entonces abrimos investigaciones correspondientes y quizás por mi defecto de ser abogada, hacemos primero los hallazgos y recabar pruebas suficientes para entonces presentar al Ministerio Público. Una de las denuncias presentadas por la directora de Aduanas está relacionada con una defraudación de más de 2 millones de dólares. No nos corresponde como institución determinar la culpabilidad de las empresas o de los gestores de la acción aduanera, sino que le corresponderá al Ministerio Público deslindar responsabilidades y determinar quiénes son los que idearon esta forma, quiénes son los responsables intelectualmente o los que son cómplices de esta situación. En otra entidad donde se han detectado anomalías en el pasado gobierno es en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. La ministra Inés Amodio anunció que el próximo lunes 30 de septiembre será interpuesta la primera de muchas denuncias en la Fiscalía Anticorrupción. De los hallazgos que hemos encontrado y así las autoridades correspondientes determinen las ilegalidades que correspondan. Compra excesiva de materiales, abultamiento de planillas, contratos como sanidad básica licitados en el último periodo, en los últimos momentos, son algunas de las ilegalidades. Esa más de 100 mil botas, talla 13, 12, ¿qué explicación tiene? Es 3 mil botas aproximadamente. Esa es una de las ilegalidades que vamos a presentar al Ministerio Público. Por su parte, el ex ministro de Vivienda, Mario Echelecu, ha escrito en su cuenta de Twitter mensajes sobre las denuncias que presentará la ministra Inés Amodio. En un Twitter del 9 de septiembre, Mario Echelecu escribió, «Pierden el tiempo creyendo que van a ganar gracia pública atacando el trabajo del MIBIOP durante mi gestión». Critiquen lo que quieran, pero jamás podrán decir que no se trabajó muchísimo logrando resultados y con transparencia. Con Cámara de Cristian Setúr, Linda Brandt, Next Noticias. ¡Gracias!